¿Qué estamos haciendo? Estamos en la fiesta de MAC ¿Pero cómo? Si es la fiesta de inauguración de MAC que en Multiplaza del Este Bueno y es que hoy nos vinimos a la inauguración de MAC Cosmetics en Multiplaza del Este Ustedes tienen que venir a darse las vueltas para que vean todas las espectacularidades que hay acá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video